qué tal amigos de fly simulation school nuevamente con ustedes en un vídeo más como les dije en el vídeo anterior les tenía una sorpresa guardadita y pues para informarles me llegó me llegó esta comprita que dice adivinen que es saben que es por el tamaño pues bueno les digo que son los pedales que llegaron entonces pues sin ni más que arranque vídeo ahora bueno si amigos les cuento me llegaron los pedales llegaron los que me hacían falta los pedales truce master entonces vamos a iniciar con este unboxing les comento pues los compré por amazon aproveché la oportunidad que estaba dando amazon de traerlos sin costo estar haciendo amazon está haciendo envíos a colombia sin ningún costo el envío es totalmente por ellos y en realidad si es cierto los había cotizado en su momento 89 dólares más 35 dólares de envío y para cuando los compré si estaban los menos 35 dólares como tal entonces aprovechen pidan de amazon compren y traigan sus cositas hay que aprovechar en serio que les cuento los pedí el 27 me pareció súper 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 rápido no pensé que fuera demorarse tan poquito tiempo supuestamente me han dicho primero de que el envío me duraba entre uno a dos meses pero bueno yo dije gratuito nada que hacer ya después de que los pedí el tiempo se me disminuyó me dijeron que no que me estaban llegando más o menos para final de diciembre ven así se la compra luego de eso cuando me hicieron el envío cambio me llegó un correo diciéndome que no que me están llegando entre el 2 y el 10 de diciembre y yo sorpresa de 30 lo que fue no recuerdo bien me llegó un mail notificándome que no que la entrega me la hacían para el día de hoy 2 de diciembre y efectivamente cumplieron lo enviaron pues por dhl pues que es una empresa de transporte muy buena y si sea a nivel de seguimiento fue súper bacano porque uno colocaba el número de guía y decían por dónde iba el seguimiento de del paquete entonces pues ni modo vamos a abrirlo es una caja siempre grandecita es pesadita pues no sé vamos a ver bueno la caja viene esa tica para los pedales la verdad estoy viendo que que mandaron a ser como la caja perfecta para para los pedales a sacar ok listo estos son son los famosos truce master aquí pueden verlos los truce master bueno siempre pesan la verdad es una ventaja pues haberlos pedido gratuitamente por amazon pues se ahorra unos buenos pesos como les dije ok ok tiene acá un sello de seguridad a ver a ver veo que tiene más sellitos por acá bueno por lo visto vienen vienen desarmados o no ya que viene ok que se nos por este lado es un cable usb por lo visto es un cable usb por lo visto ok ah bueno yo ya había visto en su momento yo había visto que él traía como este tipo de adaptador en donde tiene uno en donde tiene uno la posibilidad para colocarlo no sé si se alcance a notar trae dos iconos uno de un carro y un avión entonces uno tiene la posibilidad de utilizar los pedales también para simuladores de de carros o en este caso yo que lo compro fue para el simulador entonces este es como el adaptador ok bueno viene el manual típico manual que trae pues todo todo artículo que uno compra listo bueno ok wow super 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 lindos están la verdad aquí los pueden ver son grandecitos pues para el pie de uno yo más o menos yo calzo a 41 y así que ahorita miramos como tal el tamaño ok tienen vuelven a su puesto son siempre pues un poquito pues no son tan duros pero pero bien eh material esto es pasta vamos a ver pues creo que es de tener cuidado porque fácilmente pues puede como quebrarse por lo que veo no se trae acá un compartimiento no se pareciera que fuera como si fuera papilas no se la verdad y como tal pues acá está el cable es como un rj11 tipo de conector que supongo que ese conector va acá con el adaptador como les dije si efectivamente acá va y supongo que acá uno escogerá el tipo de de uso que lo quiere si es para simulador o para para automóvil que más podemos ver ah ok para frenar presiona uno pues como tal hacia hacia arriba bueno abajo y son frenos independientes como tal bueno acá trae como un como un nivel pues para saber que tanto pero pero la verdad pues no sé si uno cuando vaya a mirar hacia abajo esté uno pendiente pues de como los grados que va a usar bueno no le veo como más así que uno diga eh trae trae como unos gomas antideslizantes no sé que tanto sean si la verdad tiene buen agarre tiene muy buen agarre no sé si podamos pues aquí como tal vamos a mirar traemos la cámara un momento para poder mirar como les decía a ver tamaño del pie yo mido yo tengo calzo un 41 a ver a ver espere un momento yo como tal calzo 41 y pues alcanza a salirse un poco pues la punta pero él sí los veo que son como como cómodos o sea no incomodan no sé si de pronto colocando uno aquí al como tal al orillo no es que se sientan tan cómodos colocándolos mejor como colocarlos acá son muy suave ya con el pie si son muy 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 sensibles muy suave a ver si se sienten suavecitos pero en sí pues la verdad pues para un precio de 89 dólares a a diferencia de lo que costaban los los logitech la verdad pues me parece un un precio bien razonable que vale la pena la verdad pues me siento contento pues al fin era una meta que tenía comprarlos y pues ya ya lo que me queda es pues probarlos y comentarles pues como tal que que tal se siente en el momento del de usarlos con el simulador si me preocupa esto esto si lo veo muy muy como muy fácil de que se parte entonces si es como de tener cuidado por lo visto acá tiene algo no sé como unos tornillos ok pareciera que es como para sujetar pareciera pero no no lo sé pues listo eso era lo que quería compartirles amigos que conocieran pues los true master reales true master 89 dólares ahorita en ese momento en amazon y aprovechar aprovechar que el envío lo están haciendo gratuito desde amazon y bueno no solamente puesto hay que aprovechar pues comprar los diferentes paneles que pueden adquirir y ahorrarse la plática del envío como tal entonces pues ya no siendo más amigos espero que les haya gustado el unboxing y muy pronto pronto les estaré pues contando que tal están despido nuevamente con ustedes el cap y milton y y nos vemos en una próxima amigos chao 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 chao